Se realizó la inauguración de los talleres vivenciales para los prestadores de servicios turísticos y con esto puedan mejorar en su ámbito laboral en pro del cuidado del medio ambiente. Sobre los detalles de esto abundó el director de la CONAM, Christopher González Baca. La segunda etapa que ha pasado por tres diferentes etapas de desarrollo. La primera donde el curso era impartido por el parque y era un curso muy técnico. La segunda donde el curso era impartido por el parque, un prestador de servicios, pero seguía siendo un curso muy dirigido, que es lo que buscamos, pero era casi completamente dirigido a las buenas prácticas, a la promoción de las buenas prácticas. Esta nueva etapa que iniciamos ahora es un curso creado por prestadores de servicios, para prestadores de servicios y creado específicamente para las necesidades de Cozumel. Por eso es que estamos muy optimistas a cómo va a resultar este taller, porque además deja de ser un curso y ahora es un taller, un taller vivencial que lo que busca es crear conciencia básicamente en el principal sector aliado en la conservación de la recife, que son básicamente los prestadores de servicios turísticos, los guías, los capitanes, que sean ellos mismos los promotores de la conservación de la recife en Cozumel. Además también señaló cuáles serán los objetivos a concluir con estos talleres, así como las empresas que están involucradas. Participa Sandolar Sports, participa Quasafari, Dimi, Escuba. Son ocho horas durante dos días, ocho horas de curso. Y enfocado, como les decía, es un taller donde va a haber dinámicas. Puede ser variable la duración precisamente porque son dinámicas donde los prestadores trabajan todo el tiempo, casi de hecho no están en un salón, salen a la terraza. Taller donde lo que se trabaja, y eso es algo diferente, donde lo que se trabaja es al interior. Lo que se trabaja no es tanto el conocimiento de la gente de la recife, porque lo tienen, se trabaja el conocimiento de sí mismos. De igual manera se le cuestionó si esto se lleva a la práctica y dijo que hasta el momento ocho prestadores de servicios ya están concluyendo estas capacitaciones. Vamos a iniciar precisamente, hoy damos el segundo taller, ahorita va la primera generación de ocho prestadores de servicios turísticos capacitados, hoy es el segundo taller y así lo vamos a estar repitiendo cada mes. Vamos a seguir teniendo tres diferentes formas de obtener su credencial. La primera es el curso Coral, que es el que hemos trabajado durante diez años ya. una serie de pláticas para que ellos puedan renovar, los prestadores puedan renovar sus credenciales, y este ahora. Hay un póster de Mexicana, en el 65, Mexicana de Aviación, la empresa de aviación, donde el turismo se promocionaba a través, el póster eran dos personas, dos buzos con su equipo de buceo, invitaban a los turistas a venir. La única diferencia es que en ese tiempo los invitaban a venir con dos arpones cada uno, con tortuga, con langostas, con una estrella de mar. Esa era la forma en que se promocionaba el buceo en Cozumel. Esa era la forma que se hacía el buceo en Cozumel. Ahora, los prestadores de servicios son los que más nos exigen para que la recife se conserve. Yo creo que ese es el mejor indicador de lo que pasa cuando los prestadores se apropian de la conservación del Parque Nacional. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.